arrepentidos no confesados columna de diego calle pérez para al poniente por favor no olviden suscribirse a mg noticias para recibir las últimas noticias y las mejores columnas y activar la campanita para recibir las notificaciones en tiempo real es fácil escribir lo importante es retener en la memoria las suficientes palabras para armar con suficiente argumento lo que se puede manifestar con la debida coherencia no es fácil vivir en un país que ha vivido de imitar modelos educativos modelos de salud modelos de economía y sólo falta que sigamos en la época de la encomienda no es fácil vivir en departamentos fronterizos como es el caso de arauca amazonas putumayo y nariño es difícil conocer lo que pasa en los departamentos fronteras si estás en bogotá medellín manizales armenia pereira montería por sólo enumerar algunas ciudades que se olvidan como es el caso chocó de buena aventura se olvidan del puerto de tumaco que hace las veces de fuente de comunicación de cargas más no de relaciones internacionales arrepentidos no confusados parecen estar muchos ciudadanos que dejan su voto confiados en su candidato y este no cumple con los programas y proyectos que había prometido en su plan de desarrollo municipal para el pueblo de sexta categoría y la capital del departamento arrepentidos no confusados dice la plan popular y es poco lo que se puede arreglar con la revocatoria de mandato y menos con el plebiscito que está en la constitución política arrepentidos no confesados la iglesia católica sigue incidiendo tanto en la vida política colombiana olvidando el concordato y proponiendo el discurso un susto como de guerra civil desafortunadamente pocos se quejan pocos hablan poco se meten en el tema son más los que caigan son más los que pasan de agach ni los editores de noticias hacen su comentario y menos hacen de confesores aquí pasan en este país en los otros vecinos algo así como inquisición sólo faltan los herejes y las brujas que no siempre vuelan en escobas las imágenes de otros países no hablan de hechos similares a los que ya hemos venido padeciendo sufriendo superando con resiliencia con mucha capacidad de soportar y aguantar los países latinoamericanos lo han tenido las consecuencias de una guerra mundial como si lo tuvieron en europa con dos guerras mundiales las guerras civiles del siglo 19 da cuenta de los conflictos que nunca se superaron terminada la independencia de los países bolivarianos hemos juntado varios temas hemos comentado algunos hechos históricos sociales y políticos temas sensibles y algunos polémicos y repletos de datos y cifras estadísticas que lo pactaron por resaltar podríamos presumir en una sola palabra corrupción desde siempre desde antes y después de la independencia la red ya recibía pues será arrepentidos no confesados qué opina de esta columna de opinión del periodista diego calle pérez por favor dejar sus comentarios no olvides apoyar mi proyecto sin super fan muchas gracias